Chao. Este domingo, ¿quién gana, Boca o River? River. ¿Cuánto? Uno a cero. Tranqui, cerrado. Bueno, muchas gracias. Este domingo, ¿quién gana, Boca o River? River o Boca. River. ¿Cuánto? Dos a uno. ¿Sos de acá? ¿Sos de Argentina? No, no, soy de Haití. ¿Y por qué River y no Boca desde Haití? Porque tenía que elegir un equipo y elegí River. Soy un chale River. ¿Ya lo conocías a River Plate desde Haití? Sí, River Plate y Boca, sí. ¿De dónde sos? ¿De Puerto Príncipe? Puerto Príncipe, sí. ¿Hace cuánto que estás acá? Tres años voy a cumplir acá. ¿Te gusta el fútbol argentino? El fútbol argentino, no tanto, pero me encanta el fútbol. También soy hincha de Real Madrid. ¿Y en Puerto Rico de qué...? En Puerto Rico, perdona. ¿En Haití de qué equipo sos? No tenía un equipo favorito allá en mi país, pero sí jugaba en un club, pero hace años. ¿Cómo se llama ese club? AST. AST. Por último, ¿alguna vez viste a River Plate en vivo, en la cancha? Sí, sí, muchas veces. Ajá, allí en Buenos Aires. Ah, o sea, sí, fui a Buenos Aires a... no, no, todavía no. Ajá. No. ¿Y vas a ver el partido el domingo? No, no creo. No creo. Muchas gracias. Bueno, este domingo, ¿quién gana, River o Boca? Boca toda la vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto? 2 a 0. ¿Cómo viven los clásicos acá desde la Patagonia? Trabajando y viéndolos. ¿Estás seguro que va a ganar Boca de visitante? Seguro, seguro no, pero hay muchas posibilidades. Gracias. Muchas gracias. Es sobre fútbol. Este domingo, ¿quién gana, Boca o River? Boca, yo soy de Boca. Ajá. Fanático. ¿Y cuánto gana Boca? Y creo que 2 a 1, por ahí 2 a 0. Ajá. ¿Te animarías a decir quiénes hacen los goles? Y yo diría que lo pondría a T, el primer gol lo marcaría a T y el segundo creo que Pabón. Bueno. Muchas gracias. Dale, que sigas bien. ¿Quién gana el domingo, Boca o River? Boca, señor. Boca gana el domingo. 2 a 0. ¿De visitante? De visitante, sí. ¿Y con goles de quién? De Tevez y de Pabón. ¿Cómo lo vive acá desde el sur, el partido, el clásico? Emocionante. Bueno, con una picadita, ¿no? Esperando el partido. ¿Seguro Boca le gana a River? Sí, seguro que sí. Soy hincha de Boca, fanático, así que esperemos que sea así. Muchas gracias. Bueno, el domingo, ¿quién gana, Boca o River? Boca, por supuesto. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Cuánto? 2 a 0. ¿Es el que juegan de visitante? Bueno, pero hay fe. ¿Con goles de quién? Y mirá, soy simpatizante de Boca, no es que soy hincha, hincha, pero Tevez seguro que uno marca. El otro, bueno, los jugadores no los conozco mucho, pero Tevez por lo menos sé que uno va a marcar. Muchas gracias. No, por favor.